Un gran equipo, grandes jugadores y bueno, fueron victoriosos y se llevaron los puntos para su casa. No creo que hicimos todas las cosas bien, lo único que no salió fue la concentración que tuvimos, pero ahí fue donde llegó el gol. Bien, un estadio muy bonito, no se me hace raro que la hinchada de América vaya a todos lados, la verdad. Cuando estuve siempre donde estuvimos nos acompañaron y bueno, no fue la decepción acá. Siempre las mejores bendiciones para América y bueno, esperemos que les vaya bien de aquí en adelante. Primero con un poco de nostalgia, pero con mucho profesionalismo. Ahora estoy acá en el deporte de Solima y mi intención era ganar el partido, sacar los tres puntos, que era lo que nos iba a permitir estar más arriba en la tabla. Pero bueno, son sensaciones bonitas que se viven, de tristeza, de alegría y bueno, hay que pasar la página.